Son apenas tres escenas de la película Pinocho las que se hicieron en Guadalajara, la ciudad natal del director mexicano Guillermo del Toro. Tres escenas, un promedio de cuatro minutos en una producción que dura más de una hora. Minutos que, sin embargo, supusieron meses de trabajo y el involucramiento de decenas de artistas locales. El equipo creativo aquí en Guadalajara trabajó solo para las tres escenas alrededor de nueve meses y otros cuatro o cinco para la escena de créditos finales. Estamos hablando de un equipo de casi 30 personas. Las tres escenas se hicieron aquí, en el taller del Chucho. Un estudio de animación en el que está implicado el propio Guillermo del Toro y que tiene el apoyo de la Universidad de Guadalajara. El taller del Chucho formaliza esta característica en Guadalajara en donde hay muy buenos animadores de Stormotion. Este es el set donde se grabó una de esas escenas, la del juego de cartas. Todo tiene, como dice, una simbología. De hecho, la otra vez estaba viendo como el cuaderno de notas y veía realmente que hasta las fichas de póker que lanzan ellos que son blanco, que son azul con amarillo, o sea, tienen que ver con la bandera de Guadalajara, ¿no? Entonces, son detallititos que ves en segundos. Aquí también se ha grabado la secuencia de los conejos llevando un ataúd y los créditos finales. El plano más largo de la película lo anima René. El criño que canta y baila en los créditos finales es el plano más largo de la película. Juan Medina y Carla Castañeda son parte del equipo que trabajó en Guadalajara. Ambos, como el resto de los involucrados, tienen carreras exitosas como cineastas y animadores. Dicen que el reto era mayúsculo, pero lograron alcanzar los estándares que exigía la producción y el estudio en Portland, Estados Unidos, donde se realizó casi toda la película. Sí fue duro, pero al final creo que hicimos un muy buen papel y no se ve de pronto que haya un bajón en cuanto a calidad contra lo que se presentó allá. Diltoro, ganador del Oscar como mejor director, dijo en noviembre durante un mensaje videograbado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo orgulloso que estaba de lo que se hizo en su ciudad. Que sepan que hay un orgullo de haberse hecho parcialmente en Guadalajara y por un gordo rarete que salió de ahí, alimentado con tortas ahogadas y birria de las siete esquinas, aquí ando. La directora del taller del Chucho, Angélica Lárez, afirma que ese guiño de Deltoro a Guadalajara es invaluable y aclara que no se trata de una graciosa concesión, sino de un reconocimiento al talento tapatío del que Guillermo Deltoro forma parte. Eso creo que siempre habla de la gran persona que es Guillermo y que tiene muy claras sus raíces y quién es él y de dónde viene. Y el que siempre, el que constantemente esté volteando hacia acá y procurando que esta industria crezca, que se fortalezca. La película que está nominada a los Globos de Oro está entre las más vistas en Netflix, la plataforma digital donde se estrenó. En México se exhibe además en salas de arte. Ha sido el propio Deltoro quien en sus redes sociales anunció además la proyección gratuita de la cinta el 30 de diciembre en la Ciudad de México. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. La vida es un regalo maravilloso.